como cada semana nos encontramos otra vez aquí en los laboratorios de best medical y hoy nos reunimos con cristian que como siempre pendiente de cuidarnos tanto por dentro como por fuera hoy nos trae un producto genial para las articulaciones bueno cristian hoy nos traes astromous cuéntanos en qué consiste pues mira alejandra astromous es un producto si recordáis la semana pasada estuvimos hablando un poco del colágeno plus del colágen plus y es un producto semejante pues debido a que uno de los ingredientes un par de ingredientes que lleva tanto uno como el otro son el mismo ingrediente que son colágeno y silicio orgánico no sólo el colágeno nos ayuda a mantener nuestra piel nuestro cabello nuestras uñas y nuestro tejido de sostén están más jóvenes sino que también nos ayuda a nuestra articulación no sólo el producto lleva colágeno sino que al igual que con la ejemplo llevaba otros activos este va muy dedicado a lo que es la patología astroarticular las articulaciones artritis artrosis y demás esto es muy beneficioso sobre todo para la gente que practica deporte para la gente que practica deporte es imprescindible sobre todo para las personas que tienen impacto como puede ser un maratoniano o una persona que haga atletismo el running que está muy de moda hoy en día sale el bundle running es muy muy importante ya que debido a ese impacto que tenemos cuando vamos cabalgando vamos trotando realmente y vamos haciendo el ejercicio en la calle o en el parque o donde sea vamos desgastando y vamos presionando nuestros cartílagos que son los que hacen que realmente nosotros podamos movilizarnos perfectamente y esto frenaría ese desgaste realmente o sea o detendría el desgaste de articular y hay que tomar uno al día también hay que tomar uno al día es un producto es un producto muy sencillo de tomar se tomaría un sobrecito tiene sabor a limón sabor a limón es un producto que es es agradable de sabor y es un producto que realmente se disuelve en agua en un vasito de agua pequeñito se disuelve y se toma y a partir de qué edad es necesario tomar este tipo de alimento pues no hay edades en este producto porque realmente son productos para mantener nuestra musculatura nuestra articulación imagínate una persona que empieza con 20 años y se va a hacer un atleta profesional un futbolista por ejemplo que empieza con 14 años a trabajar sus articulaciones sufren debido al desgaste que tiene de todos los días de las dos horas o tres horas de entrenamiento entonces a partir de los 14 15 16 años el producto se podría tomar date cuenta son productos muy naturales son proteínas que las podemos obtener de la alimentación realmente y son productos totalmente naturales lo encontramos en la naturaleza esta sección está patrocinada por clínicas culmen ya estamos de vuelta aquí en la sesión del espejo con nuestro psicólogo clínico del centro kairi manuel salgado buenas noches buenas noches y aquí para hablar de un tema que bueno para mucho muy delicado el divorcio entonces está es tan delicado que lo vamos a dividir en dos partes vamos a tratar uno de martes y después de semana santa trataremos la segunda parte para empezar editorial la historia como siempre no vamos a ella dice así el matrimonio puede entenderse como el máximo exponente del amor no necesariamente entendido desde la parte religiosa son muchas las parejas que deciden dar un plus a su relación pasando por el juzgado y colocándose los anillos la decisión no debe considerarse negativa de antemano aunque es posible que en un plazo de tiempo ese si quiero se convierta en hasta luego lucas o como se llame es evidente que no es necesario disponer de un documento que acredite el amor entre dos personas pero debemos reconocer que ya sea por algo social o jurídico ello da un toque distinto a cualquier relación que se precie no en vano son muchos los esfuerzos que el colectivo de gays lesbianas han dedicado para que se les reconozca un derecho que entendemos incuestionable poderse casar con otra persona del mismo sexo el problema en sí no es el divorcio esta es una herramienta más en manos de dos personas el verdadero asunto es utilizar este para dañar a la otra parte a aquella que llegamos a amar un tiempo atrás algo debe cambiar porque como sostiene el guionista robert anderson en todo matrimonio que ha durado más de una semana existen motivos para el divorcio la clave consiste en encontrar siempre motivos para el matrimonio en una semana ñaqui me quedo más con los motivos para el matrimonio es importante hacer ese dictado hay que encontrarlo antes antes de nada hemos preguntado a los ciudadanos para ver un poco cuáles pueden ser las causas que pueden conllevar un divorcio la causa más común el problema entre parejas no que las parejas no lleguen a comunicarse bien que tengamos problemas vamos porque no se llevan bien y no convenian unos con otros y entonces a no llevarse bien pues entonces ya existe ahí no comprenderse unos otros y por eso viene el divorcio por una cosa y por otra que no se lleven bien por no sé porque uno de más que el otro eso que haya una expectativa que no pueda cumplirse se casan sin pensarlo en las consecuencias y en nada lo loco de un momento a otro que no son compatibles las personas y empiezan a conocerse y se casan muy rápido aquí hablan de algunos indicadores de alarma que se casan demasiado pronto que no se lo piensan bien que son un poco cabezadoca oye ñaqui que interesante siempre estas aportaciones de los espectadores siempre nos aportan muchísimo hay indicadores de alarma efectivamente yo tengo aquí anotado cinco para que nuestros espectadores ojo por cierto esto no significa que si alguien descubre que uno de estos indicadores lo tiene en su relación automáticamente se vaya al abogado para solicitar un divorcio que no nos precipitemos pero indicadores de alarma de que la relación no va por un camino son que las discusiones son muy frecuentes por ejemplo que hay una falta de respeto eso es fundamental el respeto por encima de todo decía uno de nuestros espectadores la comunicación si la comunicación es escasa o es mala también es otro de los factores que hay que tener en cuenta como alarma en no pasar tiempo juntos también es significativo hay parejas que dicen nosotros no discutimos que tiempo pasáis juntos muy poco claro por eso no discutís y la distancia sexual ni aquí es aquello cuando preguntas oye y las relaciones sexuales cómo van directamente no van otro de los motivos alarma cinco que hemos dicho que son indicadores para que una pareja oye tenga cuidado de que en un momento dado el divorcio puede estar acá el divorcio o la separación y los motivos los motivos habituales de mirar para esto irá un poquito entroncado uno con otro efectivamente muy muy bien eso ni aquí hemos comentado esto con abogados también que son los que al final tienen la parte jurídica no los que manejan un poco esa esa parte y entre ellos y lo que nos llega a nosotros en la consulta en nuestro despacho tenemos seis factores o seis elementos que son los más habituales a la hora de que una pareja se divorcie uno es evidente la falta de amor si el amor falta en una relación de pareja se extingue normalmente no otro decíamos ante lo de las tensiones las tensiones constantes cansan en un momento dado la persona dice bueno pero esta pareja esta relación a mí me suma o me resta siempre debe sumarnos una relación que nos reste no tiene sentido un motivo también muy habitual la infidelidad hay veces que se perdona otras veces hay personas que dicen perdono pero no olvido y no pueden superar esa traición ese engaño otro motivo el cuarto influencia de la familia de origen guiñaki sabes a qué me refiero la suegra familia de origen suegra el suegro los cuñados esta injerencia que a veces se producen por parte de la familia donde provenimos y hay veces que es demasiado y no se puede soportar problemas individuales cuando hay personas que tienen adicciones por ejemplo hablamos en su momento de la ludopatía ese puede ser un elemento que puede ser que la relación se rompa finalmente y cuando hay desacuerdo en los planes vitales sabes un plan vital donde puede provocar mucha discrepancia tener hijos hay parejas que se separan definitivamente porque unos quieren tener descendencia y el otro no o sea ahí hay un desacuerdo que es difícil de resolver y bueno en estas situaciones cuáles son los muros de aquellas personas que a lo mejor están pensando bueno pues al final no me divorcio o qué es lo que le une a seguir casado que tampoco vamos a decir que el divorcio sea lo más positivo no bueno cuando la relación nos suma añaki y creo que es la salida menos mala a veces las decisiones son malas o menos malas y a veces la menos mala en la que tomar impedimentos para no divorciarse tenemos seis que me he encontrado muchísimo sobre todo sobre todo en mujeres que tienen ahí una resistencia a veces dar ese paso sabes que el divorcio ya tiene una trayectoria en nuestro país pero pero todavía a veces no es bien visto no sobre todo en zonas rurales seis impedimentos el primero es la culpabilidad por los hijos aquello del trauma de que si los hijos no van a poder superar un divorcio los padres estaban por su lado ese es uno de los argumentos que más esgrimen personas para no divorciarse otro es el miedo a la soledad o el miedo al que dirán que van a pensar la gente porque me divorcio pensarán de mí o el miedo a estar solo en un momento dado decir bueno me divorcio pero no tengo amigos o no tengo no tengo familia cómo me voy a quedar un tercer punto que este es muy curioso ser demasiado mayor hay personas que dicen a total tengo 60 años ya aguanto es una palabra que a mí no me gusta que se asocie con una relación de pareja aguanto soporto hay personas que dicen yo soy muy mayor otro punto problemas económicos es verdad que el divorcio y en esta crisis económica de la cual estamos saliendo poco a poco hay parejas que no se han divorciado porque directamente no podía es decir por separado no podían llevar adelante lo que es que no se han divorciado un poquito más a ver si mi pareja cambia a ver si me voy a divorciar y después va a cambiar me voy a arrepentir y un quinto punto que esto se da sobre todo en mujeres maltratadas que es el temor a las represalias el temor a que en un momento dado su pareja vaya a buscarla a su casa y demás y haya represalias que en un momento dado pueden ser incluso muy graves de agresiones físicas vamos rápidamente con las estadísticas muy rápido decimos mira la duración media de un matrimonio hoy en día son 15 años media no sé tú por dónde darás pero 15 años yo voy por 23 te queda te queda 75% es de mutuo acuerdo a pesar de lo que se dice o sea uno uno de cada cuatro llega a los tribunales de manera contenciosa y demás tres de cada cuatro mutuo acuerdo el 30% son casados que superan los 20 años de casado un dato insignificativo nos vamos a parejas de gays lesbiana hay más matrimonios entre hombres que entre mujeres en ese sentido y los matrimonios homosexuales sólo se divorcian el tres por ciento muy poquito muy poquito nos vamos con el kit rápidamente sí sí bueno pues decimos este equipo ha dirigido justamente a que no se produzca el divorcio primer punto no sólo la muerte disuelve un matrimonio como hemos visto hay muchos factores que pueden influir para que matrimonio finalmente se resuelva y se elimine segundo punto la comunicación es básica y el tercer punto lo digo directamente el respeto que decíamos antes cuarto punto tiempo de pareja tiempo de compartir tiempo de hacer cosas juntos y un quinto punto que no es que no es digamos no va en contra del anterior que no que no que no va en contra del tiempo de pareja que es el tiempo individual es decir tienes que tener un tiempo para ti para que tu relación de pareja también sea rica y nos vamos con nuestra frase reflexiva si te parece de un intelectual francés jacques venir bossuet que dice todo conduce al divorcio si no se está en guardia así que atención pues atento estaremos estaremos en guardia la semana próxima el próximo programa contaremos un poco más sobre el divorcio efectivamente y me quedo con ese tiempo de pareja manuel es muy muy importante tiempo de pareja y a los espectadores pues nada les dejo con manuel y con el ave fénix esta sección ha sido patrocinada por clínicas culmen buenas noches otro martes más aquí con todos vosotros en el ave fénix este martes previo a nuestra semana santa que tan buena tan tan buena acogida va a tener en esta casa en correo televisión con nuestro compañero convicto y con elisabeth bueno tenemos una invitada también muy especial siempre decimos lo mismo pero es real es que es una invitada muy especial ella es lola muñoz cruz que nace en sevilla en 1944 su marido el gran maestro antonio galisteo le acompaña desde hace más de 50 años de una u otra forma el ramo de su vida lo forman cinco hijos a cual más creativo antonio carmen juan diego belén y maría hace años abrió junto a su gali la floristería que lleva su nombre lola muñoz en la que siempre podemos comprobar cuánta imaginación tiene acompañada de sus hijas belén y maría y fue presidenta de la asociación de floristas de sevilla y su provincia lola buenas noches bienvenida al ave fénix gracias hemos dicho floristería florista presidenta de la asociación de floristas de sevilla provincia yo me inventaba un eslogan que no tiene nada de especial pero quiero que tú me digas tu opinión dice pon una flor en tu vida y te hará sonreír a ti que te parece sonríes cuando te da una flor o no la mayoría de las personas sí y los hombres los hombres también también les encanta aunque le da un poco de vergüenza de recibir flores a mí me da pero sí evidentemente es una alegría no decías antes cuando estábamos antes de empezar el programa lola decías que hay personas que no han recibido una flor en su vida hay muchísimas personas que en su vida y claro cuando reciben hay veces que le llevan un ramo pequeño y eso para mí porque porque he hecho yo precisamente ayer pasó y eso por qué y quién me lo manda y cuánto ha costado eso le faltan preguntar pero no se lo preguntan después la verdad es que es muy muy bonito recibir un ramo de flor o una flor una flor si no hace falta que sea un ramo yo muchas veces los clientes sobre todo la gente joven que ya hay que vale esto o lo otro es un detallito para mí bueno que no tiene que llevarte un ramo llévate una flor y además ni la más cara una flor es el detalle la más barata la que a ti te guste como entras tú en el mundo de las flores no la explicaros un poco porque no es un mundo muy normal no y además yo no vivía en Elsa claro y fue a través de mi hija Carmen ella tenía una floristería ella tenía una floristería en Diego de la Barreda en el porvenir y yo me iba María era pequeñita y yo me iba a pasar rato allí con ella y allí empecé ayudándole ayudándole y cuando ella la quitó por sus circunstancias yo me decidí no me decidí a montar la mía no de la suya y tuve esa suerte porque yo vivo al lado tuve el local estaba para mí de estas cosas Lola que se dan a circunstancias y tú dices hay que aprovecharla sí sí tuve suerte porque lo mismo no hubiera cuajado pero sí desde entonces cuántos años Lola pues veintiséis veintiséis años con la floristería Lola abierta bueno está siendo después de San Valentín súper conocida en toda Sevilla por lo menos en tu zona seguro en mi zona y muchos sitios por supuesto pero vamos en mi zona sí bueno te hemos presentado el modelo de tu perfil y hemos hablado del gran maestro Antonio Galisteo que muchas personas en Sevilla conocerán Torero de muchísimos años y aficionado y aficionado oye cómo se vive siendo la mujer de un torero porque tú no eres tonadillera muchas veces se asocia el torero y la cantante bueno no no soy tonadillera por supuesto me hubiera gustado ¿te hubiese gustado? eso es una frustración mía me hubiera gustado pero se lleva pero con naturalidad porque tú lo conoces sí pero más miedo con los viajes por lo menos en mi con los viajes en mi caso con los viajes me daba a mí más miedo que era tan largo no son los viajes de ahora claro ni las carreteras ni estos coches que ahora cómo van no para nada entonces a mí me daba más miedo eso más que que estuviese en la plaza sí porque como él era tan profesional y tenía tanta confianza como que el toro lo iba a respetar siempre no fue siempre igual pero no fue siempre de esa forma pero bueno para mí lo peor los viajes bueno la verdad es que tiene que ser muy complicado por los viajes por los momentos ahí yo no me imagino a Gali hablando con el toro antes de salir oye respétame es que mi mujer todo podía ser todo podía ser mira hace un par de semanas hablamos con nuestro amigo Juan Amores y le decíamos un hombre que lleva casado también con Felisa muchísimo tiempo más de 30 años que recordar tú con Gali cumplisteis las bodas de oro y a Juan le preguntábamos oye Juan ¿cuál es el secreto? porque hoy en el espejo hemos hablado ahí vemos no sé si esta foto corresponde a las bodas de oro no eso fue antes antes y bueno meses antes en el espejo hemos hablado hoy del divorcio Lola y vosotros justamente estáis lejísimos del tema del divorcio porque cumplir 50 años de casado no es nada fácil y dos de danos un poco la receta Lola eso cómo se hace mira de principio yo pienso que todo el mundo que se une da igual en pareja que va a ser para siempre ¿no? porque está enamorado porque bueno el rechazo típico y así se empieza ¿no? así es la forma así se empieza entonces consolidarlo yo creo que el día a día simplemente para que seamos ese preciazo que tuviste al principio no se venga bajo el respeto mutuo porque eso sí ahí ahí eso siempre Gali hacía mucho hincapié en el respeto porque él era muy respetuoso no sólo conmigo sino con todas las personas que tenía trato con él ¿no? y yo creo que eso es lo más importante no hay otra el respeto el respeto el día a día el día a día está claro está de acuerdo en la forma de cría a tus hijos que no se nos olvide eso del día a día ¿verdad? es el día a día ¿no? por supuesto porque hay veces que las personas se unen en pareja en matrimonio y piensan que eso es para siempre sin hacer nada más hay personas también pienso si yo lo he equivocado que son egoístas entonces nada más que miran por él o por ella ¿no? entonces ahí también creo yo que hay un un fallo claro pero eso puede hacer si no se te va a nosotros yo parecer a Cursi pero no sé de nos puede hombre 52 años uff madre mía no las 52 años oye nos mandaste una película muy reciente francesa el Intocable ¿no? o Intocable 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 y ahora nos pondrá Jorge ahí vemos algunas imágenes la verdad es que es una película fenomenal ¿eh? tiene muchos valores tiene una sí montones muchísimos montones yo eres que te ha dado ahí una frase Lola a ver qué te dice a ti dice cuando el dolor me deja en paz me queda el espíritu ante la pérdida se es más espiritual Lola yo que nunca creía en esas cosas ¿sí? sí, ahora estoy casi convencida que sí sí, porque te tienes que agarrar algo, está claro, sobre todo una pérdida tan fuerte ¿no? sí y yo creo que sí, es que lo siento dentro de mí es una cosa que creo que ni se busca, no, 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 eso es como lo que hemos hablado antes del día a día del amor ¿no? o de la pareja sí en el día a día es el día a día de la vida del día a día, es el día a día a día en la tarde del amor es que lo percibe por lo que te digo porque en algo te tienes que agarrar eso es importante, Lola nos está hablando y nuestros espectadores están pensando a qué se refiere pues resulta que el maestro Antonio Alisteo, el 3 de agosto del 2012 pues nos deja en cuerpo, pero no en otra forma Lola, antes hablábamos ¿se está preparado para una cosa así? ¿se puede preparar una persona para decir en algún momento dado te puede faltar una familia, un hijo un padre, una pareja ¿se está preparado para eso? yo creo que no, yo desde luego no lo estaba, evidentemente él me ha llevado tenía bastantes más años que yo nunca lo vi yo nunca lo vi, la diferencia de edad, pero nunca pensé por, no sé por inconsciente a lo mejor porque tú estás feliz, estás a gusto estás con tus hijos, tu familia, tus amigos uno piensa y todo bien porque la vida nos ha tratado muy bien ahí te vemos con los peques y la, y quien estaba a punto de nacer Juan Dios y no ves, estoy ahí toda gordita y entonces eso no se ve venir, Lola entonces tú, eso tú nunca piensas aunque alguna vez se te pasa por la mente porque ve que le pasa que es lo que tenemos ley de vida pero cuando te coge tan de sorpresa porque yo muchas veces he pensado bueno llámenos hermanos que me hubiera gustado que haber sabido lo que iba a pasar pero eso egoístamente porque lo pienso ahora y a mí no me hubiera gustado verlo enfermo porque afortunadamente para él no estaba enfermo fue todo muy rápido fue todo muy rápido entonces hubo un tiempo que sí yo quería haberlo cuidado claro y haber como una especie de sabido lo que estaba pasando lo que iba a pasar pero bueno la vida era como tú quieres que sea es verdad eso es cierto oye hemos visto ahí muchas imágenes de muchos niños Lola tiene cinco hijos no como ahora que ahora es uno o dos ahí tenemos unos cuantos Lola eso es la última vez que ha venido Carmen ¿qué papel juegan los hijos en todo esto? es súper importante ¿sí? claro pero no será porque te ven ahora ¿no? no no yo siempre lo he dicho para mí la persona más importante de mi vida con todo ha sido Galicia la más importante y después los hijos y mis hijos que quede claro sí sí porque además los hijos vinieron a raíz de esa unión ¿no? y de ese amor que teníamos entonces ninguno han venido por casualidad han sido hijos buscados y deseados entonces bueno antes se tenían muchos niños ahí vemos a dos de tus hijas y a tu nieta y a mi nieta Belén a tu hija María y Belén tu hija Belén de rojo eso es una fiesta la de rojo o van así siempre Lola por lo visto yo no estaba bueno también muy guapo yo ese año no estaba fue cuando me fui la última vez que me fui a la Isla de Paz y entonces era la Navidad creo que fue el fin de año lo celebraron evidentemente por eso vestían así Lola aparte de la película nos mandaste una canción una canción que cualquiera que nos esté viendo ahora mismo habrá escuchado una vez los panchos contigo aprendí ahora nos pondrás eso ahí la musiquita de fondo contigo aprendí yo también he sacado ahí una frase dice contigo aprendí a hacer mayores mis contadas alegrías tú te lo explicas Lola tú cada día intentas disfrutar de lo poquito o de lo mucho que nos regala la vida sí porque mira aquí estoy con nosotros aquí estoy y tú sabes todo lo que yo ando y tú daste en Medina y no me he parado sí sí y no he parado y a veces me pregunto y cómo ves tú lo que hablábamos antes ¿quién me empuja a hacer todas estas cosas? ¿quién te ha empujado? a ver digas el canal ya que te ha empujado ¿quién te ha empujado? sí aquí me ha empujado al canalista claro porque ya habló con él y te ha empujado parece una cosa rara yo esto escuchaba antes a las personas y yo decía por Dios que mal están de la cabeza mal están de la cabeza y tú lo sientes así sí ya por dentro total bueno eso es muy personal Lola eso es de cada uno y es absolutamente respetable no te quepa ninguna duda sí pero no hay que esconderlo ni por supuesto que no para nada por supuesto que no o sea que tú aplicas esto que dice la frase vivir cada día tú a las personas que nos están viendo Lola que son muchas que pasan por situaciones así en diferentes formas con edades distintas a las vuestras ¿tú qué le dirías Lola? ¿qué mensaje le mandaría tú a esas personas? bueno yo sé que que como tú has dicho cada persona lo siente de una forma no ni más ni menos por supuesto para nada pero distinto y hay personas que bueno yo no me he propuesto levantarme por la mañana y seguir el día a día yo no me lo he propuesto he dicho no me tengo que levantar y yo tengo que hacer no es que es intuitivo tú te levantas y sigue y cuando acaba el día tú dices por Dios esas cosas que he hecho muchas ¿no? pero bueno no sé yo creo que es positivo creo que para mí ha sido positivo y yo le diría a esta persona que por favor que no miren para atrás que no miren para atrás y nos quieran hacer porque ha habido mucho rato muchos días que he tenido que yo quería volver para atrás pero imposible por mucho que tú quieras imposible pero tú ves lo que tienes ese sentimiento claro esa necesidad incluso sí bueno por supuesto una necesidad pero yo le diría que no que por favor que no que se agarren a lo que bueno yo tengo una suerte enorme que tengo unos hijos fantásticos y unos amigos unos amigos por supuesto que entre ellos está tú y Conchita mi nueva amiga que parece que es nueva pero parece de toda la vida es un encanto que me ayuda mucho y yo me miro mucho en su espejo que debería de de mirarse mucha gente que la conozca y tenga mi situación un día un día traeremos por aquí Lola a Conchita a ver que nos cuente es divina es divina y yo cuando tengo estos bajones que evidentemente los tengo varias veces al día pues siempre me acuerdo de ella siempre y ahí me freno y digo no si ella puede bueno Lola tenemos que dejar aquí la entrevista me quedo con ese mensaje y con esa frase que ahora nos vas a escribir ¿no? no tienes una frase para escribirnos ahí ahora Lola nos va a dejar esa frase que ella nos va a decir pero aparte nos ha dejado muchas cosas nos ha dejado el día a día nos ha dejado que se mira hacia adelante nos ha dicho que mira para atrás con el amor posiblemente pero no con la nostalgia porque entonces nos avanzamos ¿no? ¿cuál es la frase que has escrito Lola? vamos a ver yo creo que le sirva a alguien que vaya un poco fuerte a mí me va bien agárrate fuerte a tu dolor y aprende a vivir con él perfecto pues si te haces ahí lo doblas un poquito para que nos pueda meter en nuestra botellita Lola que esa es la botellita de nuestra frase mágica ahí la tienes no sé si pueden llegar ahí y ahí tienes al lado tuya un obsequio que por gentileza de joyería Pepe Ruiz e hijo pues siempre le entregamos a todos nuestros invitados que pasan por aquí por la vez que bien muchas gracias y lo dicho Lola muchísimas gracias por haber venido por darme esta oportunidad y tener tanta confianza la oportunidad ha sido para nosotros muchas gracias y a todos vosotros ya sabéis la vida es como un espejo que sonríe si la vida sonriendo nos vemos el próximo martes muchas gracias Juan es una persona aficionada a la jardinería vive con su familia y no encuentra trabajo tiene una enfermedad mental grave gracias a su esfuerzo y al apoyo de su familia amistades y profesionales ha logrado afrontar su situación una de cada cuatro personas padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida Reconócelo la salud mental importa Junta de Andalucía bueno Irene yo la verdad que he de compensarte un secreto estoy un poco obsesionada quizás con la deshidratación de las ojeras las bolsas que te salen cuéntame ¿tenéis algún producto especial para eso? pues yo creo que te vas a ir hoy más contenta porque precisamente hoy te quería hablar de este contorno de ojos de la línea Love también que se llama Hydra Love contorno de ojos es un producto súper súper especial y vas a ver por qué además no sólo porque yo te lo cuente sino que vas a ver imágenes de cómo es capaz de actuar este producto este producto es un gel en un formato gel es un producto natural y está formulado con activos vegetales que actúan sobre la acumulación de líquido que se produce en esta zona de la ojera y que da lugar a las bolsas y cúmulo tanto de líquido como de grasa actúa drenando esa zona y además actúa en la hemoglobina que se glicosila en esta zona y da lugar a esa coloración marrón morada actúa disolviendo esa hemoglobina con lo cual el color va desapareciendo y atenuándose con el uso continuado ¿qué ingredientes tiene? pues mira por supuesto incluye como excipiente es decir en vez de agua normal desmineralizada contiene nuestra agua sana nuestra agua de aceituna con lo que ya evidentemente tiene muchos más principios activos que cualquier otro otro contorno de ojos y después incluye Beautify que es el activo este que te digo que funciona también que ha obtenido el primer premio en la feria más importante de Asia de cosmética que es Cosmoprofasia y le otorgaron el premio al mejor activo antibolsas y antiojeras o sea que con eso ya te digo que tiene una trayectoria atrás importante bueno es un contorno de ojos que además es de uso diario ¿no? es de uso diario dos veces al día y para todo tipo de piel y edad siempre que la persona tenga un problema de bolsas ojeras y flacidez en el párpado superior puede utilizar este producto ¿a partir de cualquier edad? sí nosotros recomendamos empezar a utilizar el contorno pues no sobre los 16 años una vez que ya se ha pasado la época de la adolescencia ahí ya la piel necesita al menos hidratación y sobre todo si se tiene un problema de ojeras que desde muy jovencita y chicas y chicos que lo sufren pues pueden empezar a utilizar hidralof contorno de ojos con este producto se logran mejorar bastante y ahora vas a verlo ¿vemos las imágenes que me has comentado antes del antes y el después? por supuesto vamos a verlas además quiero que sepas que son imágenes reales son personas que han estado utilizando nuestro producto y en el primer caso solo en tres días ya obtuvimos este resultado que como ves es impresionante tanto en reducción de las bolsas como en reducción de esa pigmentación en la ojera y esta otra imagen puedes ver pues como ha actuado en la ojera y en la flacidez aquí se observa muy bien como actúa el producto el producto en la flacidez ves como es el pliegue antes y como es después bueno este producto lo que no sabéis que es el más vendido de toda la línea de los cometis así que si tenéis problemas con el contorno de ojos no dudéis en comprarlo ya se ha acabado el programa de esta noche simplemente nos vamos de semana santa volvemos después pero os dejamos en buenas manos las manos de Víctor García Rayo de la pasión y una semana que se antoja apasionante buenas noches este programa está patrocinado por supermercados más